Tony Cantó, lo primero, ¿tú tienes canción favorita? Yo no sé, hay gente que no tiene, pero tú tendrás canción favorita, estoy absolutamente seguro. ¿O algunas? Yo diría que algunas, ¿no? De hecho, siempre que se me pregunta por una canción o la típica pregunta de qué disco o qué canción te llevarías a una isla desierta, yo hablo como canción, y es una pequeña trampa, del disco porque es todo seguido, completo, The Dark Side of the Moon, de Pink Floyd, que es un disco que a mí me gusta mucho y que sigo escuchando muchísimo. Pero hay tantas que no tengo ninguna favorita. Ese es de hace más de 40 años, creo yo. Tengo la impresión porque a mí me suena, lo que a mí me suena suele ser de hace casi medio siglo. Un tema importante que nos preguntamos muchos, porque, bueno, pues, aunque tú eres actor, te defines como actor, eres un hombre muy político y que has tenido una actividad política enorme y que sigue siendo muy político en tus intervenciones, en tus declaraciones. Pero ¿te has planteado volver a la política de partido, concurrir a unas elecciones, ser candidato? La verdad que no. La verdad es que yo, aunque parezca que he pasado mucho más tiempo, he dedicado solo una cuarta parte de mi vida laboral a la política. Lo que pasa es que me ha marcado muchísimo y a veces me ha creado muchas dificultades para poder volver a mi profesión. Porque en este país, si no perteneces a determinadas posiciones políticas, expresarte políticamente tiene un precio. Y eso es algo que es clarísimo. Yo creo que ahora estoy contento tal y como estoy, feliz de haberme alejado un poco de la batalla, aunque sigo batallando, como tú dices. Y no me veo ahora mismo, no digo que no lo vaya a hacer, pero no me veo ahora mismo volviendo a la vida política. Estoy muy contento con mi nueva aventura en el canal de televisión 7NN. La estoy disfrutando mucho y aunque solo llevamos un programa emitido, tengo muchas ganas de seguir aprendiendo, creciendo y haciendo un programa como queremos que sea, valiente, divertido, con sentido del humor. Yo te confieso que, sabes, bueno, he dicho muchas veces, no veo apenas televisión o no veo televisión y sin embargo vi tu programa empujado por la curiosidad y sí me gustó. O sea, que ánimo y adelante prácticamente televisión. Oye, ¿por qué tienes o a qué atribuyes el que a ti, que eres un hombre educado, de buen talante, te hayan surgido enemigos? Iba a decir, no sé si acérrimos o enconados o feroces. Se me acaban los adjetivos. O sea, es gente que probablemente no te conoce, con la que no habrás tenido ni relación personal y que en redes, en declaraciones, te odia como si fueras, no sé, el mal de los males. ¿A qué lo atribuyes? No lo sé. Realmente es algo que me sigue sorprendiendo. De hecho, me sorprendió mucho las críticas preventivas, las pre-críticas que hubo a mi programa. Todavía no había salido el programa y en varios medios, algunos de ellos nacionales, ya decían el programa de Toni Cantó defrauda. Yo decía, Dios mío, si todavía no he empezado. ¿Cómo puedo estar defraudando ya? ¿Y cómo puedo estar metiéndome en líos ya? Porque también decían que había dicho no sé qué animalada y tal, ¿no? Bueno, luego lo vieron y los mismos siguieron, como era lógico, diciendo que yo había dicho tal cosa o que el programa no estaba bien. No acabo de entender por qué. Yo me considero una persona, como tú dices, bastante tranquila, me considero una persona educada, pero sí que me considero una persona que no se calla ante determinadas cosas y los ataques suelen venir casi siempre por lo mismo, ¿no? Por la izquierda, por el nacionalismo y a mí me divierte. Francamente, te confieso que no lo leo porque creo que lo que uno lee afecta como lo que uno come, aunque estés muy ya preparado como yo estoy porque tengo ya mucha experiencia en esto, pero procuro no leerlo y centrarme en aquello en lo que yo creo y defender aquellas cosas en las que yo creo y olvidarme de cuáles son las consecuencias. Pero tú eres un hombre, si diría, progresista. Si hubiese que etiquetarte, sé que se utiliza muy mal esa etiqueta y se utiliza fuera de su sitio, pero tú, en tus planteamientos vitales, en tus declaraciones, en tus posiciones personales, eres un hombre muy progresista y es paradójico que sea precisamente desde el ámbito progre donde más se te ataca. Sí, yo distinguiría, has usado los dos, bien usados además, pero yo distinguiría, como haces tú al hablar, el ser progresista con el ser progre, ¿no? Yo creo que el progre es, digamos, la caricatura, la mala caricatura de lo que yo considero que es el progresismo que tiene que ver con la palabra progresar. Es muy complicado, ¿no? No confesarse progresista. Yo también la uno siempre a otra palabra que me parece muy importante, que es la libertad y, en segundo lugar, también la aspiración a una sociedad igualitaria, ¿no? Realmente estamos viviendo un proceso en el que cada vez se recortan más las libertades, en las que cada vez se cancela a más personas y a más palabras o a más manifestaciones públicas y en el que hay mayores ataques contra la igualdad, ¿no? Es curioso que todos aquellos que ahora se consideran progres o a los que llamamos progres vengan además de aquellos años en los que tú y yo escuchábamos o leíamos en las paredes de nuestras ciudades como libertad, libertad, y ahora son los censores nuevos. Prohibido, prohibir. Prohibido, prohibir, ¿no? Sí. Y no hay nada que les guste más ahora que prohibir las cosas, ¿no? O meterse en la cama de cada uno o cancelar a personajes como están haciendo ahora continuamente, ¿no? Pero es un fenómeno no español solo. En España alcanza cosas a veces inimaginables, delirantes en algunos campos, pero es un fenómeno, yo creo que mundial, y supongo que habrá, no sé, quiero creer que hay un vaivén, un péndulo, que volverán las cosas a su sitio. Yendo ahora a la política concreta que nos ha aparecido ahí entre tú y yo, nos acaba de aparecer ahí Pedro Sánchez. Tu valoración del personaje, ¿qué te parece Pedro Sánchez? Como presidente del gobierno, como persona, como político, como líder. Me parece un líder que se pone a sí mismo por delante de todo, de su partido, de España, en primer lugar, y eso es lo más importante y lo más grave y de lo que haga falta, ¿no? Entonces es un personaje que con tal de resistir un día más en la Moncloa está dispuesto a pactar con quien sea y a pactar con la cuadrilla con la que ha pactado, ¿no? Con aquella banda de la que ha hablado Albert Rivera. Y eso nos está costando muchísimo, ¿no? Cada semana nos da razones para preocuparnos, ¿no? Viendo lo que está pasando ahora en las negociaciones con los presupuestos, cómo de nuevo regala esa insultante desigualdad a favor del PNV cuando maneja de nuevo y negocia de nuevo el cupo vasco, ¿no? Que hace que a una de las sociedades más ricas de España le estemos dando dinero el resto de los españoles cuando debiera ser al contrario, ¿no? Por principio de progresismo, ya que ellos hablan tanto además de que paguen más los que más tienen. Con esto se ve que solamente por una razón, bueno, al final es una razón de presión, ni siquiera es una razón de nacionalismo ni nada, hacen semejante injusticia. Pero también estamos viendo cómo van a eliminar prácticamente el delito de sedición para que no se vean afectados aquellos que están continuamente amenazando con que van a cometer de nuevo un golpe de Estado, lo cual es alucinante, o cómo acaban de regalarle al País Vasco la posibilidad de que haya ya otras selecciones separadas de la española compitiendo en el ámbito internacional, selecciones vascas, ¿no? Vamos a ver, un enfrentamiento entre la selección vasca y la selección española, lo cual a mí me parece un despropósito total que abre una puerta muy peligrosa. Pero esto es día a día, ¿no? Día a día van dándonos razones para estar preocupados. Yo creo que le queda un año si la oposición hace bien su trabajo, pero yo creo que en un año este personaje es capaz de hacernos muchísimo daño. ¿A qué atribuyes en que en el ámbito de la izquierda en general y en el ámbito concreto del PSOE no haya la más mínima voz crítica con esas cosas? Porque hay valores que defiende Sánchez o cosas que defiende Sánchez o que impone Sánchez que contradicen directamente lo que tú has dicho, principios como el de la solidaridad, la igualdad, el propio nacionalismo va contra algunas de las mantras agárados de la izquierda de toda la vida. ¿Por qué no hay ni una sola voz? ¿Por qué hasta el propio y sobrevalorado Felipe González se calla como un muerto, como una puerta y se presta a participar como figurante en las fotos que se hacen para arropar a Sánchez? ¿Por qué? ¿Por qué nadie? Ni guerra, que es muy gracioso y muy ocurrente. ¿Por qué nadie abre la boca? Yo creo que por dos razones. Una que es cuasi religiosa, ¿no? Que es el no meterte con el partido, visto el partido como algo que está por encima de todo y por el que hay que velar y hay gente que pase lo que pase seguirá siendo socialista toda la vida. A mí, cuando me critican el haber cambiado de partido, yo siempre digo lo que me parece alucinante es que haya gente que no cambie de ideología y siga siendo socialista o comunista. Esto es lo que a mí me parece realmente grave, ¿no? Que haya otros que evolucionemos, ¿no? Así que hay una primera parte que explico como eso, ¿no? Como uno se mete en un partido para toda la vida, haga lo que haga el partido y se demuestre, como así ha sido, que en la práctica sus políticas solo nos llevan a la pobreza y a la destrucción, no digamos ya el comunismo. Pero es que luego además hay un problema con los varones o los miembros del gobierno que también creo que a veces equivocadamente se les dice no, es que Margarita Robles es otra cosa, no, es que Fernández Vara o es que no sé quién son otra. No, mire, son lo mismo. Y están y se mantienen y no dicen ni pío en un partido que está haciendo todas estas barbaridades. ¿Por qué? Por temor a ser laminados, porque las estructuras de los partidos son muy férreas, muy duras y el que, como dijo Guerra, al que tú acabas de mencionar, el que se mueve no sale en la foto. Entonces la mayoría de esta gente no tiene carrera fuera de la política o no quiere. Y yo entiendo que es complicado salir de la política. Yo afortunadamente, como he dicho antes, tengo mucha más trayectoria, tres cuartas partes más fuera de la política que dentro de ella. Pero la gente tiene miedo a ser laminada. Es una cuestión de cobardía principalmente. Para concluir, dos cosas. La primera es, al margen de lo que estás haciendo en 7N y tu programa, ¿tienes proyectos como actor? ¿Tienes algo en cartera? ¿Algo visto? Bueno, ahora estoy muy concentrado principalmente en el programa, porque yo creo que una vez hayamos puesto la máquina a funcionar, ya tendré más tiempo para pensar en otras cosas o más que para pensar en llevarlas a cabo. Yo ahora mismo estoy centrado en que el programa salga como quiero, todavía no, pero esto es lo normal, como cuando estrenas una función, que al mes dices, ahora tendría que haber estrenado. Así que voy a seguir muy concentrado en eso. Por suerte tengo jefes valientes. Lucía Echevarría el otro día en el primer programa contaba cómo a ella la despidieron de un periódico porque mandaron mil cartas al director. Yo, por suerte, tengo jefes valientes que no se acobardan ante la andanada de animaladas que nos han dicho por un programa en el que yo simplemente me metí con una gente que me agredía. Parece que la gente progre lo que quiere es que quienes somos agredidos agachemos la cabecita, nos humillemos y no podamos hacer ni siquiera bromas con los colectivos que nos han agredido. Bueno, pues yo seguiré haciendo bromas, seguiré riéndome de lo que me apetezca y seguiré haciendo crítica desde la tele. Y luego, una vez que esto esté en marcha, sí que me apetece mucho, en primer lugar, volver a dirigir teatro. Tengo un proyecto en mente que quisiera llevar a cabo aquí en Valencia y luego sí, me gustaría volver a mi profesión. Pero en la última función en la que yo trabajé en el Centro Dramático Nacional, una función que tuvimos, unas críticas estupendas y un teatro al que llenamos todas las noches, al productor de esa función de teatro le dijeron que no sacaban de gira, un par de distribuidores, que no sacaban de gira la función de teatro si no me cambiaban a mí. Entonces, yo sé que tengo una vuelta a mi profesión complicada, pero por suerte también tengo ya muchos años, voy a cumplir 58 y puedo organizarme yo a parte de todo ese tinglado. Así que empezaré pronto a pensar de qué forma saltar esas barreras y volver a pisar un escenario. Pero primero creo que voy a dirigir una cosita que tengo en mente desde hace tiempo y que tengo muchas ganas de llevar a cabo. Pues ánimo porque nosotros sí iremos a verte, te lleven de gira o no te lleven de gira. Un abrazo y muchas gracias.